Bien. Listo. ¿Sí? Que colocamos, no sé si, sí, que colocamos el ejemplo de limón, y pues que si yo les decía a ustedes que cuál es la imagen mental que tiene el limón, ¿cómo me lo pueden describir? Pues me decían que era ácido, verde, amarillo, redondo, pequeño, jugoso, entre otras. Entonces, todas las descripciones son adjetivos, ¿sí? Entonces, hay varios tipos de adjetivos. Hay adjetivos comparativos, que son los primeros que vamos a ver, ¿sí? Los adjetivos comparativos son aquellos que cuando salen en una oración solamente se compara dos cosas, dos personas, dos lugares, dos animales, ¿sí? ¿Por qué digo comparativo? Porque, primero que todo es realmente literal para comparar dos cosas, ¿sí? En español, nosotros cuando comparamos, nosotros decimos más grande, más pequeño, más lo que sea. Pero, pero, en inglés no. En inglés tienen unas reglas, ¿sí? Entonces, la primera regla dice que cuando los adjetivos son cortos, short adjectives, si yo quiero decir más alto, un ejemplo, yo debo agregarle er al final, ¿sí? Entonces, short adjective, y le agrego er al final. Entonces, tenemos old, que significa viejo, se convertiría en older, or young, que significa joven, que harían younger, ¿sí? Aquellos adjetivos que terminen en consonante vocal, consonante, que sean cortos, claro, se les pone er al final, ¿sí? Pero antes de eso, esta consonante se debe duplicar. Me explico. Tenemos big, que sería consonante, vocal, consonante, b, i, g, big. Y si yo voy a decir más grande, que haría bigger, con doble g, ¿sí? Hot, que la H pues considerada una consonante, entonces, consonante vocal, consonante. Hot, y que haría hotter, ¿sí? Ahí te vamos a dar unos ejemplos de todas maneras. Todos los adjetivos que terminen en y, se les quita la y, siempre, y se les agrega i, más er. So, easy, sería easier, en heavy, que haría heavier, ¿sí? Y los adjetivos largos, ¿sí? Hay adjetivos cortos y adjetivos largos. Cuando son adjetivos largos, se le debe colocar more, antes del adjetivo, ¿sí? Este se parece un poco más como en español. Más grande, más pequeño, más gordo, más flaco, ¿sí? More, y después el adjetivo. Ahora, ¿cómo sé yo qué es un adjetivo largo o qué es un adjetivo corto? Cuando yo puedo separar el adjetivo en dos sílabas o más, automáticamente se convierte en un adjetivo largo, ¿sí? ¿Me explico? Vamos a colocar... Bueno, aquí hay un ejemplo. Ahorita hacemos otro. Tenemos expensive. Expensive tiene tres sílabas, ¿sí? Expensive. Porque la última e es muda, ¿sí? Entonces, expensive. Como expensive es un adjetivo largo, automáticamente, si yo quiero decir más costoso, porque expensive significa costoso, yo debo colocarle more antes del adjetivo. More expensive. Muy diferente a tall. Tall significa alto. Solito. Tall. Pero si yo quiero decir más alto, yo tall no lo puedo separar en sílabas, ¿sí? Entonces, al no poderlo separar en sílabas, automáticamente yo lo considero un adjetivo corto y yo solo le debo agregar e, l al final, ¿sí? Bueno, vamos a hacer más ejemplos. Digamos... Voy a colocar el ejemplo. De... Tatiana es porque somos short dan Kelly. Ni idea, pero bueno. Te daré idea decir que Tatiana es más baja que Kelly. Entonces dice short, ¿sí? Pregunta para ustedes. ¿En cuántas sílabas se puede separar short? ¿En cuántas sílabas creen ustedes? ¿En cuántas sílabas creen ustedes? ¿En cuántas sílabas creen ustedes? Tatiana dice short. Short. Como digo en inglés, es como se pronuncia, ¿sí? Pero si yo me pongo a mirar, no puedo ni separar esta vocal a este lado, ni tampoco separarla a este lado, ¿sí? Es decir que no se puede separar short. Short es una sola sílaba. Si short es una sola sílaba. Entonces, yo solamente debo agregarle el final. Shorter, para decir más bajo. Sí, Tatiana es shorter than Kelly. Entonces, como digo que son adjetivos comparativos, es porque solo se comparan dos. Yo estoy comparando a Tatiana con Kelly, ¿sí? Yo no necesito información de Isabel, de Carlos, de Melissa. No, yo solo necesito la información de Tatiana y Kelly, no más. Y estoy comparando solamente entre Tatiana y Kelly, ¿sí? Un ejemplo, digamos, Brad Pitt. ¡Ah! Mírame. Brad Pitt. Perdón. Perdón. ¡Ay! Brad Pitt. ¿Es Brad? ¿O Brad Pitt? Ah, ya me olvidé. Puedo escribir. Ah, ya. Brad Pitt. Is handsome. ¿Cómo es handsome? Dan. George. Cooney. ¿Sí? Entonces, Brad Pitt. La idea es decir que Brad Pitt. Es más. ¿Qué? Es más atractivo. Es más atractivo. Es más atractivo que George Clooney. ¿Sí? De todos los actores que existen. O de todas las personas que existen. Yo decidí comparar solamente a Brad Pitt con George Clooney. ¿Sí? Entonces, si yo quiero decir que yo quiero decir que es más atractivo, entonces, tenemos aquí handsome. Handsome como adjetivo, ¿sí? Handsome significa atractivo. Si yo quiere decir más atractivo, entonces, primero debo mirar cuántas sílabas tiene ese adjetivo. Entonces, ¿de pronto alguien sabe cuántas sílabas tiene handsome? Handsome. ¿Dos? 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 Sí, very good. ¿Dónde estoy? Sí, tiene dos. Tiene handsome. ¿Sí? Como tiene dos, automáticamente es un adjetivo largo. ¿Sí? Es decir, que aplica la regla de more. Entonces, ¿qué haría? Brad Pitt is more handsome than George Clooney. ¿Sí? ¿Sí? Hagamos otro ejemplo. Mmm. ¿Lo voy a decir? Mmm. ¿Qué iba a decir? ¿Algo? Se me fue. Bueno, cualquier otro. Carlos es... ¿Qué más? Entonces, yo quiero decir que Carlos es más delgado que Andrés. Para yo decir más delgado, primero, ¿cuántas sílabas tiene ten? ¿En cuántas sílabas se puede separar? Si es que se puede separar, claro. No se puede. Very good. No se puede, ¿sí? Entonces, como no se puede, entonces, y si se dan cuenta, termina en consonante, vocal, consonante. Aquí la regla dice que si es consonante, vocal, consonante, pues se le agrega la ER, pero antes duplicándole la última consonante, ¿sí? Entonces, quedaría thinner. Vaya a decir que Carlos es más delgado que Andrés. Carlos es thinner than Andrés. Esta ER me dice que es más. Entonces, thin solito es delgado. En thinner es más delgado. Sí, y el más último. Digamos. Roses are beautiful. Ah, no. Amo lo con pretty. Pretty. Than. Okay. Than. ¿Cómo se diga? Son flowers. Y me voy a repetir por decir eso. Entonces, dice, las rosas, la idea es decir que las rosas son más bonitas que los girasoles, ¿sí? De todos los tipos de flores que existen, yo solamente estoy comparando entre las rosas y los girasoles, ¿sí? Entonces, pretty termina en Y o en Y, ¿sí? Si yo, perdón, si yo quiero convertir eso en comparativo, y yo quiero decir que las rosas son más bonitas que los girasoles, entonces yo debo suprimir esta Y, lo reemplazo por la Y, más la Y, que haría prettier. Roses son más bonitas que son más bonitas, ¿es? Entonces, la idea es decir que los leones son más peligrosos que los gatos. Entonces, pregunta, ¿cuántas sílabas tiene DANGEROUS? Dos. Dos. Puedes decir largo, pero tiene más, ¿sí? Tiene DANGEROUS. ¿TINGEROUS tiene E3? Sí, sería DANGEROUS. ¿Aló? ¿Sí, hola? Hola, T-shirt. ¿Serían 3? Sí, sí, sería 3. Entonces, quería DANGEROUS. Sí, esta E sí tiene como una pronunciación como, pues, es bastante suave, pero sí la tiene. Cuando es al final es cuando no, es muda, pues, cuando está al final. Como HANDSOME. Prácticamente, pues, HANDSOME. ¿Sí? Hay, al final está de adorno. Entonces, tenemos DANGEROUS. Hay 3, entonces, automáticamente es un adjetivo largo. Si es un adjetivo largo, entonces, ¿cómo digo más peligroso? Pregunta para ustedes. Pregunta para ustedes. Habíamos dicho que los adjetivos cortos, se les agrega ER, cuando yo quiero decir. MÁS GRANDE. ¿MÁS GRANDE? ¿MÁS GRANDE? ¿MÁS GRANDE? Very good. More. Very good. Entonces, ¿qué haría? More. Dangerous. More. Dangerous. Porque es un adjetivo largo. ¿Sí? Entonces, ahorita, vamos a intentar hacer este ejercicio. ¿Sí? Vamos a hacer este ejercicio. So, vamos a hacer la primera entre todos y luego el resto la hacemos usted y luego lo corregimos. ¿Sí? Tenemos Jake's room is espacio. Dan, Larry's room. ¿Sí? Y tenemos SMALL. Entonces, este es el adjetivo. ¿Sí? El que está entre paréntesis. Entonces, la habitación de Jake es, la idea, perdón, es decir, más pequeño, SMALL significa pequeño, más pequeño que la habitación de Larry. ¿Sí? Entonces, primera pregunta. ¿En cuántas sílabas se puede separar SMALL? Si es que se puede separar en sílabas. No se puede. Very good. Como no se puede, es decir que es un adjetivo corto. Si es un adjetivo corto, entonces yo, ¿cómo digo más pequeño? Hay que quitarle la L. No es necesario. ¿Se le pone la E y la R al final? Very good. Se le pone la E y la R al final. ¿Qué haría SMALLER? ¿Sí? ¿Qué haría SMALLER? SMALL sería pequeño. Si yo digo más pequeño, que haría SMALLER. ¿Sí? Y esa es la idea con el resto. Hay una cosita antes de que se me olvide. Hay unos adjetivos irregulares. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Los adjetivos irregulares son aquellos que cuando están en su forma comparativa, cambian. No se les agrega ni EL, ni se les agrega MORE, sino que cambian. Lo bueno es que solamente son como tres. ¿Sí? Pero pues hay que tenerlos en cuenta porque son los más usados. Es como en español. Good se convierte en better, en bad se convierte en worse. ¿Sí? Lo mismo en español. Bueno se convierte en mejor y malo se convierte en peor. Ninguno se parece a ninguno en forma de escritura. ¿Sí? Bueno no se parece a mejor en su forma de escribir, ni malo en peor, en la forma de escribir. ¿Sí? Pero pues uno no suele decir más bueno. Ay, eso está más bueno que... No. Uno suele decir eso está mejor que... O malo, o peor. Está bien. Uno no dice, ah, eso está más malo que... Uno dice, eso está peor que... ¿Sí? Ya en español también aplica. También son irregulares. Entonces, good se convierte en better. En bad se convierte en worse. ¿Ok? Me ha faltado eso. Entonces ahora les voy a dar unos cuatro minutos. Porque there are one, two, three, four, five. Unos cuatro minutos más o menos para que realicen el resto de las oraciones. Para poder seguir con los otros tipos de adjetivos. ¿Vale? 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 Gracias. 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 ¿Cómo quedaría la respuesta aquí? ¿Cómo diría? Nice significa como puede ser bonito, puede ser bueno, ¿sí? Algo agradable. Entonces, ¿cómo digo más agradable? El carro azul es más agradable que el carro negro. Muy bien, muy bien, más agradable que el carro negro. Muy bien, este ejercicio es más aburrido que ese. Entonces, ¿cómo quedaría más aburrido? ¿Cuántas hílabas tiene boring? Dos. Ok, entonces, si tiene dos, se considera un adjetivo largo, ¿no? Muy bien, muy bien. His pullover is espacier than his jeans. Pullover es como un saco. Entonces, su saco es más oscuro. Esa es la idea. Dark, oscuro. Entonces, más oscuro que sus jeans. Entonces, ¿cómo quedaría más oscuro? Darker. Very good. Darker than his jeans. Very good. Susan's hair is espacier than my hair. Entonces, el cabello de Susan, la idea es decir que es más largo, long es largo, más largo que mi cabello. Entonces, ¿cómo quedaría? Longer. Longer. Very good. Longer. Very good. Y tenemos good. Entonces, Camila's car works espacier than Sam's one. El carro de Camila trabaja, la idea es decir, mejor que el carro de Sam. Entonces, ¿cómo quedaría ese con good? Good. Recuerden que good es un adjetivo irregular. Very good. So, Camila's car works better than Sam's one. Very good. Recuerden que los adjetivos comparativos se utilizan para comparar solamente dos cosas, dos personas, dos animales, dos, solo dos. Y tenemos adjetivos superlativos, ¿sí? Los adjetivos superlativos son aquellos que comparan entre tres o más. Y yo digo, ¿sí? Me explico. Si yo digo que mi papá es el papá, es el mejor papá del mundo, ¿sí? Básicamente, yo estoy comparando a mi papá con todos los papás que existen en el mundo, ¿sí? Porque yo estoy afirmando que el mío es mejor que todos, ¿sí? Si yo digo, la pizza es la comida más deliciosa del mundo, yo estoy comparando la pizza de todas las comidas que existen, es decir, ya sea los nachos, los tacos, el sancocho, las empanadas, las hamburguesas, bueno. De todas las comidas que existen en el mundo, yo estoy diciendo que la pizza es la más deliciosa, ¿sí? Pero yo estoy comparando la pizza con el resto de las comidas del mundo, ¿sí? Entonces, en español es lo mismo, no dice más, 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 ¿sí? Pero en inglés no. Bueno, en inglés se le agrega EST, ¿sí? Cuando es comparativo es ER, cuando es superlativo, así se le llama, adjetivo superlativo, termina en EST, ¿sí? Y si es largo, ya no sería more, sino que sería the most. Entonces, para hacer unos ejemplos, tenemos, my dad, voy a colocar el mismo, my dad is the best, ah, bueno, es una adjetiva irregular. Best father, bueno, dad, in the world, ¿sí? Entonces, con los adjetivos superlativos, good, que es bueno, se convierte en the best, en bad, que es malo, se convierte en the worst, ¿sí? Siempre tiene que ir de, muchachos, siempre, de, de, de. The, de, 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 perdón, significa el, la, los, las, ¿sí? Es un artículo. Artículo definido. Entonces, en español, pues, es un poco más complicado, porque en español tenemos el, la, los, las. Entonces, hay que mirar si es femenino, si es masculino, si es plural, si es singular. En inglés, no. En inglés es un poco más neutral, ¿sí? Entonces, es the, para todos. Llegó el espejo, the mirror, la mesa, the table, las flores, plural, las flores y femenino, ¿no? Las flores, the flowers, los colores, the colors, ¿sí? Para todos es the. Entonces, pues, es como la ventaja, ¿sí? No hay que mirar si es plural o singular o eso, ¿no? ¿Listo? ¿Listo? Volviendo al quinto, ese siempre es necesario. Siempre se debe colocar ese antes de las de tío. The oldest, the youngest, the biggest, the hottest, the easiest, the heaviest, the most exciting, the most beautiful, the best, the worst. ¿Sí? Siempre es con the. Porque en español tampoco tendría sentido. Si llego mi papá, es él, papá más divertido del mundo, digamos. Si yo no pongo ese él, pues va a quedar. No se va a quedar ahí faltando información, ¿sí? Bueno, yo digo, mi papá es papá más gracioso del mundo, ¿sí? Suena que le falta algo. Suena mejor si yo digo, es el papá más gracioso del mundo, a que si yo digo, es papá más gracioso del mundo. ¿Sí? Bueno, entonces, my dad is the best dad in the world, ¿sí? Es el mejor papá del mundo. Ay. Yo comparo a mi papá con el resto de los papás. Digamos, dolphins are smart animals in the sea. Yo quiero decir que los delfines son los animales más inteligentes del océano o del mar, ¿sí? No ven del mar. Entonces, smart significa inteligente, ¿sí? Smart. Si yo quiero decir más inteligente, entonces, primera pregunta. ¿En cuántas sílabas puedo separar smart? ¿Sí? Ninguna. Very good. Entonces, como no tiene ninguna, eso se puede considerar automáticamente un adjetivo corto, ¿sí? Si es un adjetivo corto, y yo quiero decir más inteligente, o sea, que los delfines son más inteligentes que el resto de los animales del mar, Entonces, yo debo colocar primero the, y que haría smartest, the smartest animals in the sea, ¿sí? Ay, me salí. Bueno. Otro ejemplo, Paris is a city in France. Entonces, yo quiero decir que París es la ciudad más costosa en Francia, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que todas las ciudades que existen en Francia, yo estoy diciendo que París es más costosa, ¿sí? Entonces, yo estoy comparando a París con el resto de las ciudades de París. Que serán un... Eh, París. De Francia, perdón. Que serán un poco, ¿sí? Serán un poco. Entonces, expensive, expensive, pues ya sabemos que es un adjetivo largo. Entonces, si yo quiero decir más costoso, entonces iría con the most expensive city in France, ¿sí? Entonces, voy a colocar un ejemplo para que vean cuál es la diferencia entre la que acabamos de ver y esta. Brad Pitt is the most expensive actor in France. No, 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 no. Entonces, Brad Pitt is the most handsome actor in Hollywood, ¿sí? Brad Pitt es el más atractivo, es el actor más atractivo en Hollywood, ¿sí? Diferente a... Yo aquí estaba comparando solamente a Brad Pitt con George Clooney, ¿sí? solamente Brad Pitt con George Clooney de toda la gente o de todos los actores que existen pues en el mundo o en Hollywood digamos, yo solo estoy comparando a Brad Pitt con George Clooney ¿sí? eso quiere decir que de pronto listo, Brad Pitt es más atractivo que George Clooney, pero yo digo que Hugh Jackman el de Wolverine pues el de X-Men es más atractivo que Brad Pitt ¿sí? un ejemplo ¿sí? pero esa información no me la están dando ahí, entonces pues no solamente es este persona número uno con esta persona número dos, muy diferente a esta ¿sí? Brad Pitt es el actor más atractivo de Hollywood entonces yo estoy diciendo que todos los actores que existen en Hollywood Brad Pitt es el más atractivo o sea que es más atractivo que George Clooney que Chris Evans que Hugh Jackman que Chris Hamilton que toda esa gente ¿sí? ahí entonces sí pues para que vean ¿cuál es la diferencia? ¿qué es la diferencia? ¿listo? y tenemos Colombia is happy country no sé si este año no creo pero bueno in 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 the world ¿sí? es la idea es decir que Colombia es el país más feliz de todo el mundo ¿sí? no sé si todavía pero pues en unos años lo fue si Colombia es el país más feliz de todo el mundo es decir que yo estoy comparando a Colombia con el resto de los países que existen en el mundo ¿sí? entonces tenemos happy happy termina en y ¿sí? si yo quiero decir más feliz entonces yo debo quitarle la y o sea la reemplazo por lo que llamamos y latina más e s t ay pues the the happiest ¿sí? entonces Colombia is the happiest country in the world Colombia Colombia es el país más feliz en el mundo ¿sí? ¿se recuerda? si es un adjetivo corto sería est estamos con adjetivos super latidos pues para que no vayan a mezclarlo ¿no? entonces est y si es largo entonces sería the most y ese sería the y con el adjetivo terminado en est ¿sí? lo mismo con estos ejercicios vamos a hacerlo más grande listo my dad my dad is espacio dad in the world tenemos funny ¿sí? gracioso entonces pregunta para ustedes si yo quiero decir que es más gracioso ¿cómo quedaría este adjetivo? teniendo en cuenta que termina en ye sí, creo que lo único que necesito que termine en ye entonces ¿cómo quedaría? ¿cómo quedaría? si termina en ye ¿yo qué debo hacer? tiene que quitarle la ye y ponerla ahí very good entonces funny hasta ahí vamos ¿sí? ¿y qué debo agregarle al final? el day el day esas cosas el day ok y me falta algo ¿en qué termina en ye very good ese entonces my dad is the funniest dad in the world ¿sí? es decir que mi papá es el papá más divertido de todo el mundo o sea yo comparo a mi papá con el resto de los papás del mundo ¿sí? very good entonces es lo mismo con el resto ¿sí? pues teniendo en cuenta si es un adjetivo largo o si es corto ¿sí? te le voy a dar 1 2 3 4 te le voy a dar unos 3 4 minutos más o menos para estas 4 ok de una vez que te le voy a dar Gracias. 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 Listo. Entonces tenemos Mice are, espacio animal in the world. Y tenemos cute. Si yo quiero decir más tierno, que los ratones son los animales más tiernos del mundo, ¿cómo quedaría? They. They. Okay. Good taste. Very good. They. Cutest. Very good. The cutest animal in the world. Right? Okay. My bedroom is, espacio room in my house. Y tenemos comfortable. Entonces, ¿cómo que harían? They. 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 niña. Pero esto es mudo. Entonces uno dice comfortable. Cosa rara de los idiomas a ratos. Comfortable room in my house. Very good. Very good. I am espacio cook ever. Tenemos bad. Entonces, ¿cómo quedaría el peor? The worst cook? Very good. The worst cook ever. Very good. The worst. And that was espacio film I've ever seen. Y tenemos sad. La idea es decir que esa fue la película más triste que me he visto. The saddest. Very good. The saddest film I've ever seen. Sí, es con doble D por lo de ¿dónde está? Por lo de que es consonante, vocal, consonante. ¿Sí? Entonces que la última consonante se duplicaba entonces por eso queda saddest. ¿Por qué? Consonante, vocal, consonante. Esta se duplica. Entonces, the saddest. Very good. Very good. Listo. Ahora tenemos preposition of place. ¿Sí? Las preposiciones de lugar pues básicamente es para saber dónde está ubicada cierto objeto. Entonces, in the box es decir, adentro, on, encima, under, debajo, next to, al lado, between, entre, ¿sí? Pero es entre dos cosas. No tiene que ser lo mismo pero son entre solamente dos cosas. Entonces, digamos que si yo en este momento yo al lado izquierdo tengo una mesa y al lado derecho yo tengo una ventana. Entonces, yo estoy entre la mesa y la ventana. ¿Sí? Entonces, I'm between table and the window. Es porque son dos cosas. O si hay dos cosas iguales, por ejemplo, hay dos sillas. Hay una silla al lado izquierdo, el otro al lado derecho. Entonces, I'm between the chairs. ¿Sí? Yo estoy entre las sillas pero entre dos sillas. Este between me diría que siguen dos sillas. Diferente a among que también significa entre pues en español pero cuando hay muchos. ¿Sí? Ejemplo, si yo estoy en un concierto y estoy entre la multitud hay mucha gente pues entonces se utilizaría among. ¿Sí? Porque tengo una persona al frente, atrás, a un lado, al otro, diagonal, eso hay gente por todos lados. ¿Sí? A menos de que yo fuera a especificar que yo estoy entre digamos que al lado izquierdo está mi novio y al lado derecho está mi mejor amigo. ¿Un ejemplo? Entonces, yo digo que yo estoy entre mi novio y mi mejor amigo. ¿Sí? Eso sonó rarísimo pero bueno. Pero pues como es una multitud y yo no estoy diciendo específica entonces I am among people. Soy entre las personas. ¿Sí? In front of que es en frente de behind que es atrás above que es arriba below que es abajo near que es cerca and far from es lejos. ¿Sí? Entonces tenemos este ejercicio con esta imagen. ¿Sí? La idea es que hay unas preguntas unas oraciones más bien con base a esta imagen y tenemos que colocar pues si va in on under between among ¿Sí? Hay que colocar la preposición que le corresponde. Entonces por ejemplo dice the picture I can see a woman. Entonces la imagen yo puedo ver una mujer. Entonces por ejemplo esta the picture I can see a woman. En español uno diría en la imagen yo puedo ver una mujer. La imagen es un cuadro y no está ni encima del cuadro no está ni debajo del cuadro bueno no está encima de la imagen debajo de la imagen al lado de la imagen no. La mujer the woman está en la imagen ¿Sí? Está adentro de la imagen ni arriba ni abajo ni atrás ni adelante ya está en la imagen. Entonces in the picture I can see a woman. ¿Ok? Esa sería la idea. Number two the woman is sitting espacio at table. ¿Sí? Entonces la mujer está sentada espacio una mesa. ¿Dónde está sentada la mujer? Teniendo en cuenta la mesa. Next to. Yes. Next to. Sí. Puedo decir next to. Hay muchas opciones ¿No? Eso depende de la perspectiva de cada uno. Yo puedo decir next to desde donde yo lo estoy viendo ¿Sí? Donde lo estamos viendo nosotros porque está al lado. Pero si yo fuera la mujer ¿Dónde estaría la mesa? Si estoy sentada en la posición de la mujer. ¿Sí? ¿Sí? La mesa estaría en el centro. Pues solamente la en la mujer. ¿Sí? Esta silla no la estamos nombrando por ahora. Solamente es entre la mujer y la mesa. Yo estoy sentada donde está la mujer y ahí está la mesa. ¿Dónde está la mesa? ¿Teacher quedaría en el centro? Pues no necesariamente porque ahí en la en la frase no está hablando de la otra silla. ¿Sí? En la otra frase solamente está hablando de la mujer y la mesa. Ya. Entonces dependiendo de la posición de la mujer ¿Dónde está sentada entre la mesa? No, 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 no. ¿Dónde está sentada la mujer? Teniendo en cuenta la posición de la mesa. al lado de la mesa. Sí, es una opción. Pero al ser del lado de la mesa como nosotros lo vemos desde aquí. ¿Sí? Uno dice al lado pues al lado derecho, al lado izquierdo. ¿Sí? Pero si yo soy la mujer que está ahí sentada y yo tengo la mesa ahí desde la posición de la mujer miremos la posición de la mujer sería enfrente. La mujer está sentada enfrente de una mesa. ¿Sí? Porque es por la posición de ella, ¿sí? A eso me refiero. Si lo vemos desde la perspectiva de nosotros sí sería al lado, ¿sí? Porque está al lado derecho. Pero si yo estoy sentada en la misma posición de la mujer en mi caso estaría al frente mío. ¿Sí me hago entender? Entonces, enfrente sería in front of. Sería in front of. ¿Sí? No significa que next to esté malo. No, no está mal. Como te digo, esto todo depende de la perspectiva de cada uno. Listo. Dice she is sitting espacio a chair. Ella está sentada espacio una silla. Entonces, ¿dónde está sentada ella teniendo en cuenta la silla? On? Very good. So, she is sitting on a chair. Very good. there is another chair espacio the woman. ¿Sí? Hay, recuerden que there is significa hay, hay otra silla espacio la mujer. ¿Dónde está la otra silla? In front of. Yes, in front of. Sí, está her feet are espacio the table. Sus pies, feet es en plural, sus pies están espacio la mesa. ¿Dónde están sus pies teniendo en cuenta la mesa? Under. Very good. Under the table. Good. The woman is holding a cup despacio her hands. ¿Sí? La mujer está sosteniendo un vaso despacio sus manos. Entonces, ¿dónde está sosteniendo el vaso? On? On her hands. Hay una opción mejor. Tiene sentido, pero hay una opción mejor. Al ver. No. Recuerde que uno solamente tiene dos manos. ¿Sí? Amor. Amor es si hubiera muchas manos. ¿Sí? Between. ¿Sí? Entonces, between, en este caso, pues, lo vamos a colocar porque, pues, ella tiene dos manos. Entonces, pues, la mujer está sosteniendo un vaso entre sus manos. ¿Sí? between her hands. ¿Sí? Hay gente que dice in her hands. También está correcto decir in. ¿Sí? Pero, pues, aquí para darle sentido de que estamos utilizando dos cosas y, pues, son dos manos y, pues, en la mitad de las dos manos hay un vaso, entonces, between, que también está bien. ¿Sí? Dice, the table are a laptop, a paper, calculator, appointment, calendar, two pens and a muffin. ¿Sí? La mesa hay una computadora, bueno, un portátil, un papel, una calculadora, una agenda, dos lapiceros y un muffin. ¿Dónde está ubicado todo eso que dije? Dice la mesa, ¿no? Pero, específicamente que. On. Very good. On the table. Very good. The woman's bag is espacio to the table. Entonces, el bolso de la mujer está rayita, la mesa. ¿Dónde está el bolso de la mujer? Below. Below, ok, below es una opción. Aquí hay muchas opciones. Under es una opción, below también es otra opción. Sí, la verdad, cualquiera está bien. Ahí también podría haber otra opción. ¿Cuál podría ser la otra? ¿Cuál podría ser la otra? ¿Cuál podría ser la otra? Tiene sentido, pero no suena tan bien. Por lo que el bolso es muy pequeño. También se puede utilizar Neal. Very good. entonces se puede utilizar near, se puede utilizar below under cualquiera está bien porque desde mi perspectiva yo puedo decir listo la mesa aquí no se ve tan amplia pero digamos que si la mesa es lo suficientemente amplia para tapar esto pues puedo decir que está debajo o abajo que sería below o pues está cerca porque aquí está el bolso y aquí pues todo esto es la estructura de la mesa entonces pues está cerca de la mesa ¿sí? entonces coloquemos below under cualquiera las tres está bien ¿sí? todo es dependiendo de perspectiva siempre y cuando tenga sentido ¿listo? good, very good listo, ahora es tiempo de explicar esta vaina, entonces por favor prestar atención que esto es es un poquito largo pero esto sí aparece mucho perdón esto aparece mucho porque pues que en español no existe ¿sí? en español nosotros tenemos en para todo esto in, on, at significan en entonces nosotros decimos en la calle en la casa en el carro en en navidad todo es en en el siglo XXI en el año no sé qué sí, todo es en en inglés no en inglés está in, on, and, at ¿sí? me explico in se utiliza de una manera muy general ¿sí? para cosas con rango o con una extensión de tiempo pues bastante amplio me explico si uno habla vamos a empezar con tiempo si uno habla de centuries es decir siglos décadas años meses semanas estaciones periodos de tiempo este no no le ponen bolas este holidays y partes del día son tiempos o son ¿cómo se dice eso? sí, son periodos de tiempo pues un poco extenso ¿sí? entonces por ejemplo un siglo un siglo tiene 100 años cada 100 años son 10 décadas cada década son 10 son 10 años cada año tiene no sé cuántos meses cada mes tiene no sé cuántos días sí, entonces es una excesión de tiempo muy grande pues lo mismo las décadas los años los meses el mes tiene 30 días las semanas cada semana tiene 7 días las estaciones pues las estaciones aquí no tenemos estaciones pero por ejemplo en los países que sí como tal las estaciones suelen durar como 3 meses entonces si yo digo primavera pues primavera puede ser ¿cuándo es que es primavera? como me olvidó como abril mayo marzo abril y mayo más o menos sí eso es como primavera creo sí pues los periodos de tiempo pues si yo digo futuro pues quién sabe cuándo es futuro si yo digo pasado pues el pasado es bastante extenso ¿sí? y las partes del día por ejemplo si yo digo en la mañana ¿sí? vamos a contar solamente las partes de la hora del adulto del día ¿no? entonces si yo digo por ejemplo en la mañana pues digamos que aquí está de día a las 6 de la mañana y a las 11 y 59 se acaba la mañana porque a las 12 empieza la tarde ¿sí? es el mediodía y empieza la tarde entre ese tiempo entre ese tiempo de las 6 de la mañana y las 11 y 59 pues hay unos 5 horas y 59 minutos ¿sí? en la mañana puede pasar muchas cosas ¿sí? no estoy siendo muy específica porque yo si yo digo ay pues vamos al supermercado en la mañana la mañana la mañana puede ser a las 6 a las 7 a las 8 a las 9 a las 10 a las 11 a las 11 y media a las 11 y 45 y sigue siendo la mañana ¿sí? entonces necesito ser más específica entonces pues hablando de in pues que es muy general ¿sí? on es un poquito más específico si hablamos de tiempo entonces tenemos los días de la semana entonces en español muchachos nosotros decimos en perdón decimos el lunes el martes el miércoles ¿sí? en inglés es como si yo estuviera diciendo en so on Monday on Tuesday on Wednesday Thursday on Friday on Saturday on Sunday ¿sí? on on se utiliza para fechas específicas ¿sí? diferente acá aquí es solamente meses solamente años acá es la fecha específica por ejemplo I was born on April 14 ¿sí? yo nací el 14 de abril entonces estoy siendo específica qué día y qué mes nací yo ¿sí? partes específicas días específicos como mi cumpleaños mi grabación pero pues bueno y ya ay perdón perdón y ads que es muy específico donde se habla de horas y de partes del día y de festivos ¿sí? de horas si yo le digo ay pues salgamos a correr a las 8 de la mañana ¿sí? yo no le estoy diciendo que salgamos a las 9 a las 10 a las 11 a las 3 de la tarde yo le estoy diciendo exactamente a las 8 de la mañana ¿sí? entonces yo estoy siendo muy específica partes del día si por ejemplo yo digo al mediodía si yo digo al mediodía y automáticamente yo sé que estoy hablando de a las 12 del día y si llego a medianoche yo sé que estoy hablando de las 12 de la noche ¿sí? ¿qué otra parte del día? si yo por ejemplo digo a la hora del almuerzo ¿sí? puede que para cada uno la hora del almuerzo sea diferente pero cada uno tiene en mente cuál es la hora del almuerzo ¿sí? digamos que para mí por ejemplo la hora del almuerzo es a la 1 pero digamos que por el trabajo de algunas personas la hora del almuerzo es a las 2 o hay gente que sufre de gastritis y tiene que comer a las 2 en punto ¿sí? pero pues la hora del almuerzo aunque varía de cada persona pues sigue siendo una hora específica ¿sí? para cada uno pero sigue siendo específica y los festivos entonces at a Christmas en Navidad at Easter en Pascua at St. Patrick's en San Patricio ¿sí? todo va con at porque estoy hablando pues de un festivo como tal estoy siendo específica y el festivo siempre suele ser el mismo día el mismo mes ¿sí? si yo hablo de Navidad aquí nosotros sabemos que Navidad es el 24-25 ¿sí? no va a ser el primero de octubre entonces el 24-25 de diciembre ¿sí? si yo digo bueno la Pascua así depende de cada uno ¿no? pues si yo digo Pascua pues para nosotros Pascua es cuando vuelve la Semana Santa ¿sí? pero por ejemplo en Estados Unidos Pascua es el es el conejo de Pascua que le deja huevitos de chocolate y bueno toda la vaina que se pone en una casa y bueno si yo hago Halloween pues todo el mundo sabe que Halloween es el 31 de octubre ¿sí? entonces los festivos son bastante específicos ¿sí? hablando de tiempo y hablando del lugar este pues por eso primero vimos prepositional place para poder entender este ¿sí? si yo tengo perdón si yo tengo in in pues significa adentro on significa encima ¿sí? entonces si yo tengo in y aquí estoy hablando de lugares yo puedo decir que I am in a country yo estoy en adentro pues yo estoy adentro de un país yo estoy adentro de una ciudad de un lugar encerrado de un barrio ¿sí? yo no estoy encima de un barrio yo estoy en el barrio ¿sí? el barrio es un territorio y yo estoy adentro ¿sí? y los lugares encerrados estoy en un carro ¿sí? on perdón no no sé no no sé bueno ¡ay! ¡qué malo! ese día no existe ¡ay! ¡qué malo! ¡qué malo! ¡qué cruel! ¿dónde ya estará? no he llegado ¡qué cruel! está bien ¿qué horas más? ¡ay! son las 8 y 23 no, no no, no no me va a rendir espere, espere, espere pero bueno no me preocupes que ya va a acabar ya casi va a acabar ¿yo por dónde iba? allá entonces tenemos on on pues literalmente es encima ¿sí? entonces yo digo es que yo estoy encima o yo estoy parada ¿sí? encima de una calle de una avenida de una superficie ¿sí? yo no estoy adentro de una calle o sea yo no puedo decir I am in a street porque yo no estoy adentro del concreto de la calle yo no estoy adentro del piso ¿sí? yo estoy de pie estoy parada encima del piso encima de la calle encima de la avenida entonces on que es encima entonces sería street avenue surface ¿sí? y pues esto ya es una regla pues más como para ellos que es on se utiliza para medios de transporte públicos más que todo y comunicaciones entonces I am on a bus ¿sí? estoy en un bus I am on a plane estoy en un avión ¿sí? es un transporte público I am on on a train ¿sí? yo estoy en un tren es un transporte público ¿sí? in pues a car pues porque el carro es más personal ¿sí? cada uno pues comprará un carro pero on pues como para transporte público y comunicaciones on the radio en la radio on internet en internet on newspaper creo que es on the newspaper en el periódico ¿sí? entonces comunicaciones on tv ¿sí? en la televisión y at que es bastante específico sería por ejemplo para direcciones entonces sí pues el lugar está este es bastante general ¿no? si yo estoy hablando de ciudades pues la ciudad es muy grande y si estoy hablando de la calle pues si yo digo por ejemplo calle quinta pues la calle quinta es muy larga ¿sí? pues sí la calle quinta y pues nosotros somos de Cali entonces yo puedo suponer que es Cali ¿sí? pero sigue siendo muy larga nos vemos en la calle quinta pero pues quién sabe en dónde la quinta con qué ¿sí? entonces si yo voy a ser más específica pues tengo que dar una dirección ay no entonces nos vemos en la calle quinta con 68 y 16 ¿sí? entonces nos vemos en el instituto ¿sí? estoy siendo muy específica que esa es la dirección y esa dirección me da al instituto ¿sí? entonces bueno para que lo tengan en cuenta bueno yo voy a dejar ese hasta ahí porque tengo que explicar otro y es más importante todavía entonces este ejercicio pues no mentiras si hagámoslo porque el taller tiene eso si el taller tiene eso pero entonces hagámoslo entre dos entonces dice Mary wore a witch costume espacio Halloween entonces si yo estoy hablando de Halloween de un festivo iría con in con on o con at si la vamos a hacer con at very good con at la gente dice in Halloween o on Halloween si es que puedo usar con todos pero vea como si at fueran bien específicos ok a veces dice si es que va con in y va con on pero la gente en realidad solamente dejémoslo con at I have English classes espacio Tuesdays entonces los martes Tuesdays in or on or at con in recuerda que es un poquito específico no tanto pero estoy siendo específico con el día de la semana ok con on yes very good on Tuesdays si porque es un poco más específico que por ejemplo que un mes que un año si pero pues no es tan específico porque yo estoy hablando de los martes pero el martes tiene 24 horas entonces pues yo no estoy diciendo que ahora específicamente my dad comes home espacio lunch time a la hora del almuerzo entonces in on or at on lunch time específico es un poco más específico ok lo que explica que pues cada uno tiene una hora de almuerzo diferente pero sigue siendo la hora del almuerzo sigue siendo específico entonces sería con at ¿vale? at lunch time con at good the children like to go to the park espacio in no in morning perdón ya le dije in ay sería in the morning sí en la mañana sí eso me pasa por despistar Henry's birthday is espacio november entonces noviembre in on or at con in very good in november lots of people go shopping espacio christmas time en tiempo de navidad entonces eso porque quedó por acá bueno in on or at si está hablando de tiempo pues temporada de sembrina digamos como tiempo de navidad yo estoy hablando de una temporada de sembrina estoy hablando del tiempo de navidad pues porque eso cambia de país en país bueno nosotros como dos meses estamos aquí colocando luces y y las novenas y toda la vaina hay días hay días no hay personas que el día el 24 sale a comprar todo ¿sí? pues por los regalos de navidad y por colocarlos en el árbol o bueno por las razones que sea usted sigue siendo muy específico usted diría at christmas time justin beaver was born mar first nineteen ninety four ustedes me están dando una fecha entonces sería in on or at ¿cuál era el de las hechos? on very good on on march first nineteen ninety four el primero de marzo de mil cientos noventa y cuatro good very good listo me falta un tema y ya explico el taller y ya listo tenemos how much y how many how much y how many pues digamos empecemos por much más bien much es incontable ¿sí? es un nombre incontable que en español se traduce como cuánto o cuánta no todas las cosas se pueden contar muchachos ejemplo usted no puede contar la información usted no puede decir una información dos informaciones tres informaciones no eso está incorrecto hay una información usted la puede desglosar ¿sí? ah le voy a dar la información es cuando uno llegaba ahí en el colegio le decían le voy a dar una información eso está mal dicho porque usted no puede decir una información de esto una información de lo otro no en la información usted va a dar varios temas eso es muy diferente usted va a tocar varios temas pasan los camiones hasta ahora sí pero como tal la información no se puede contar es como el dinero el dinero no se puede contar se cuentan los billetes se cuentan las monedas se cuenta el valor de los billetes y el valor de las monedas pero el dinero la palabra dinero no se cuenta así yo no puedo decir un dinero dos dineros tres dineros cuatro dineros no eso está incorrecto cuánto dinero tienes cuánto dinero tienes no cuántos dineros tienes sí es muy diferente entonces much or how much se utiliza para nombres incontables que no se puede contar el dinero no se puede contar la palabra dinero el azúcar de por sí por sí sola no se puede contar yo no puedo decir un azúcar dos azúcares tres azúcares no a menos de que yo sea muy específica si yo digo por ejemplo una cucharada de azúcar una libra de azúcar un gramo de azúcar un grano de azúcar si si yo estoy siendo específica si lo puedo contar pero si yo digo por ejemplo cuánta azúcar te gustaría en tu café pues usted me puede decir ah écheme tres cucharadas ah écheme media cucharadita ah no sé lo que sea sí écheme un poquito quién sabe cuántos era poquito pero ese poquito pues tampoco lo puede contar écheme un poquito las cucharadas sí se pueden contar pero si me dicen no pues écheme un poquito pues eso no se puede contar sí el papel el papel tampoco se puede contar porque si yo digo un papel dos papeles tres papeles pues en español no suena tan mal pero lo que pasa es que el papel viene en muchas formas y hay muchos tipos de papel entonces está papel que cartulinas que cartón paja que esas hojas de blog sí que papel se lo fan bueno todos los papeles que existen entonces y en diferentes tamaños que en octavos que en pliegos que en medio pliegos que bueno imagínense me hace por y me da tres papeles usted va a la papelería y dice me hace por y me da tres papeles no pues de la papelería pues se queda pensando pues pero cuáles tres papeles quiere cartulinas quiere papel celofán de qué tamaño lo quiere medio pliego pliego completo lo que sea sí entonces el papel como tal no se puede contar por sí solo y los líquidos no se pueden contar sí eso está incorrecto cuando uno va a la tienda y le dice me hace por y me da una leche aquí culturalmente porque nosotros sabemos que la leche lo venden en bolsas sí entonces uno va a la tienda y uno dice me hace por y me da una leche ya el de la tienda sabe pues te da una bolsa de leche sí pero si usted en otro país no le van a entender porque eso depende de cada país sí hay países que lo venden en tarros hay países que lo venden en en bolsas en galones quién sabe en qué lo venderán sí y pues porque si nos ponemos a pensar imagínate uno decir me hace por y me da un agua dos aguas tres aguas cuatro aguas si el agua no se puede pues contar se puede contar las botellas de agua se puede contar las bolsas de agua se puede contar los litros de agua los galones hasta las gotas de agua usted las puede contar pero el agua como tal un agua dos aguas tres aguas no se tiene que especificar dónde está el agua sí lo mismo con la leche lo mismo con los lácteos entonces el yogur que con el queso que con la mantequilla la mantequilla viene por gramos sí aún no se la empacan pero la mantequilla viene por gramos entonces doscientos gramos de mantequilla trescientos gramos quinientos gramos sí el queso pues uno no va a la tienda y se me hace por y me da un queso uno me hace por y me da media libra de cuajada pues un ejemplo es queso pero sí me hace por y me da media libra de cuajada vecino entonces media libra de cuajada se está haciendo específica que de todo el queso que tiene el señor ahí en la tienda se está pidiendo solamente medio y no se está pidiendo todo el bloque de queso ¿sí? entonces el queso tampoco me puede contar siempre y cuando pues solamente me puede contar si usted está siendo específico sí o no y una cosa que en español no aplica pero en inglés sí el pan no se cuenta muchachos en inglés en español uno sí dice dame dos panes tres panes cinco panes diez panes en inglés no en inglés el pan no hay cuenta porque ni idea pero en inglés el pan no hay cuenta hay diferencias culturales que pues ni modo uno no va a entender y meni significa cuántos cuántas cuando es contable ¿sí? entonces ¿qué se puede contar? yo puedo contar cualquier cosa por ejemplo sillas yo puedo contar las sillas yo no necesito decir me hace favor y me da tres no sé tres pedazos no tres pedazos de silla no tres sillas tres sillas tres mesas cuatro manzanas cinco peras diez bananos un racimo de banano ¿sí? esas cosas sí me pueden contar entonces vamos a ver los ejemplos tenemos ay yo no puse los ejemplos bueno si lo ademplo de acá sí ¿cuántos días hay en enero? ¿cuántos días hay en enero? los días pueden contar uno dos tres cinco cincuenta entonces ¿cuántos días hay en enero? treinta ¿cierto? treinta ¿cuántas personas trabajan en su compañía? pues no sé diez veinte cien mil one thousand one million ¿sí? ¿cuántas sillas hay en esta habitación? hay una silla en mi caso ¿no? ¿cuántas pedazos de chocolate te gustaría ah eso es otra cosa el chocolate no se puede contar se puede contar los pedazos de chocolate me explico el chocolate es un sabor ¿no? usted lo puede encontrar en diferentes presentaciones lo puede encontrar en pues el chocolate que uno hace batido o si uno lo hace en milo o si uno lo hace en polvo o si está en pastillas o si está en barra o si está en helado o si está en jarabe ¿sí? hay muchas presentaciones muchas perdón muchas presentaciones del chocolate que si yo le digo me hace por y me da tres chocolates pues uno nosotros aquí podemos entender un poquito porque tres chocolates pues a mí me suena por ejemplo a tres chocolatinas pero pues hay que seguir siendo muy específicos ¿sí? me hace favor y me da tres chocolates en inglés toca decir tres chocolates en barra o tres barras de chocolate ¿sí? yo no puedo decir me hace favor y me da tres chocolates entonces chocolate no me puede contar el café tampoco ¿no? o lo mismo las diferentes presentaciones puede ser el tinto puede ser el capuchino puede ser el polvo puede ser el grano ¿sí? entonces tiene sus diferentes presentaciones y pues hay que ser específicos si uno los quiere contar imagínate uno decir deme tres cafés pues uno en español lo puede decir y uno sabe que está hablando de café de tomar pero en inglés no me van a decir bueno ¿y qué tipo de café? el polvo líquido tinto leche ¿cuál? ¿sí? entonces teniendo en cuenta que how much perdón yo me devuelvo how much or much es incontable and many es contable entonces tenemos cars entonces cars es contable o no contable es decir carros contable los carros le pueden contar ¿sí? ustedes irían con much or con many pero me deja ver otra vez que es que acá entonces iría con how much or how many si estamos hablando de cars very good sería many en este caso ¿sí? cars porque how many sería cuando está haciendo una pregunta ¿sí? y aquí solamente estamos diciendo si es contable o incontable música so ¿contable o incontable la música? con many también ¿se puede contar una música dos músicas tres músicas cuatro músicas? sí, ¿no? en los géneros de música sí se pueden no géneros musicales perdón sí se pueden contar pero son los géneros musicales la música como tal no ¿sí? si nos ponemos a ver la música es una sola cosa ¿sí? dentro de la música existen diferentes géneros musicales reggaetón bachata salsa merengue rock lo que bueno pop lo que sea ¿sí? pero eso está adentro de la música ¿sí? la música como tal no me puede contar much music pictures imágenes much or many money good flowers much or many flowers son flores money money many good and milk leche much milk very good much milk very good y ahora acá aquí les voy a dar unos cinco minutos estos y las hacen solitos cinco minutos cinco cuatro más o menos y pues tienen que colocar how much or how many porque son preguntas ¿sí? entonces how many apples have you got y pues el resto de las cinco ¿sí? unos cuatro minutos más o menos después explico el taller y se fin ¿sí? 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 ok ok so bread how we got bread because it's fun sería how much or how many neat How much do you have? Very good, how much? Pears, sillas, do you need for the party? Necesitas para la fiesta? Entonces, how much or how many? The chairs. Próximas. ¿Cuál, perdón? How many? Very good, how many? Water, agua, how much or how many? How much. Sugar, azúcar. How much. Very good. Ay, ¿por qué te mire por allá arriba? How much. Very good. And bottles of orange juice. A ver con esta, how much or how many? How many. ¿Por qué how many? Pregunto yo. Oranje, zapote, ¿no? Naranja. Naranja. Naranjas, ¿no? Naranja, naranja. Naranja y soran. Naranja. Estamos hablando de naranja, ¿sí? Pero, pues, naranja puede contar, ¿sí? Pero aquí me está diciendo juice. Me está diciendo jugo de naranja. Pero, hay una palabra que me hace contar ese jugo de naranja. Hi. Bottles. ¿Bottles? ¿Bottles? Sí, borran botellas. Yo sí puedo contar las botellas. Por eso sí sería how many. Porque yo puedo contar las botellas de jugo de naranja. Si hubiera sido juguito de naranja solo, no. Pero las botellas de jugo de naranja, sí. Ok. Good. Entonces, ahora pues voy a explicar el taller. Y ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. ¡Ey! ¡Esto! Me va a tocar, vuelve la... ¿Pueden ver la pantalla? A veces cuando la agrando como que... Sí. Bueno, voy a suponer que sí pueden ver mi pantalla. ¡Listo! Fuente de la primera. Va... Sería in, on, at. ¿Sí? Es decir... Entonces hay que colocar cuál es la correcta. De las tres. Este no tiene pierde. Los adjetivos comparativos. Recuerden que fue lo primero que vimos. Que si era un adjetivo corto, terminaban er. Y que si era un adjetivo largo, era more y el adjetivo. ¿Sí? Y el adjetivo es el que está puesto entre paréntesis. Y los adjetivos superlativos eran los que comparaban tres o más. Y que si era un adjetivo corto, era est. Y si era un adjetivo largo, era the most. ¿Sí? Este es lo que acabamos de ver. Es how much or how many. ¿Sí? Pues... ¿Cuál va? Dependiendo si se puede contar o si no se puede contar. Se pone how much or how many. Y estas, pues, porque no las alcancé a explicar. Pero bueno. Voy a explicarles de todas maneras. Cierto, de todas maneras. El martes. Vamos a tocar este tema. La idea es cómo hacer preguntas. O cómo responder preguntas, más bien. Entonces... Para yo responder una pregunta, yo me debo dar... Debo saber cuál es el verbo auxiliar. ¿Sí? Entonces... Por eso yo repito tanto lo del verbo auxiliar. ¿Cuál es el verbo auxiliar de esta pregunta? Y es una pregunta para ustedes. ¿Cuál es el verbo auxiliar de esa pregunta? You. Tú. 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 Tú o ustedes, pero bien. Pero tú no es un verbo. Es un pronombre. ¿Sí? Ah. El verbo es... Where. Where. Es donde. ¿Se acuerdan cuando vimos el presente simple? Que yo decía, yo para decir, yo juego fútbol, yo no juego fútbol. Que yo necesitaba una palabra para hacer la negación y la pregunta. ¿Verdad? Do. ¿Verdad? ¿Verdad? I play soccer. I do not. Que era do or doesn't. Eh, do or does. Entonces, hay que tener en cuenta cuál es el verbo auxiliar para poder responder preguntas. ¿Sí? Por ejemplo, entonces aquí dice, do, yo ya sé que están hablando en simple present. ¿Sí? Si en la pregunta dice, do, y yo sé que do es de simple present. Presente simple. La respuesta también tiene que ir en presente simple. ¿Sí? Entonces, where do you live? Y pues aquí dice, I am live in London. My live is London. I live in London. I live in London. ¿Sí? Entonces, pues va a ser esta. La primera no sería porque aquí está el verbo to be. Y el verbo to be no aplica, pues porque el verbo to be es un verbo auxiliar. Pero como en la pregunta el verbo auxiliar es do, entonces acá la respuesta, el verbo auxiliar no puede ser do. Ve, no puede ser el verbo to be. ¿Sí? Entonces esta que haría descartada. Esta pues uno la descarta porque uno no la ha visto y dice, no, yo no sé qué es eso. Uno la descarta. ¿Qué haría live in lives? ¿Sí? Ustedes si no reconoce y recuerdan, la S solamente se colocaba cuando el verbo, cuando el pronombre era en tercera persona. ¿Sí? Es decir, si era él, ella o eso. Y estamos hablando de yo. ¿Sí? Es decir, de I. Entonces esta tampoco aplica porque I no es tercera persona. Entonces la respuesta correcta sería live. Teacher, la cuarta. Sería la tercera porque esta me está diciendo que está en tercera persona, ¿no? Esa S. Y esa S pues, I, es decir, yo. Si yo estoy hablando de yo, yo no estoy hablando de tercera persona. Recuerden que lo de la tercera persona es he, she, it. Él, ella, eso. Si aquí en vez de I, hubiera, hubiera, hubiera un she, obviamente, en cuenta el pronombre que hay acá. Aquí, si hubiera tenido sentido, ¿sí? Que hubiera llevado hasta S. Pero, como solamente tenía I, si estoy hablando de yo, no es necesario agregarle S al verbo. ¿Sí? Ya. Entonces, por ejemplo en esta, ¿cuál es el verbo auxiliar de esa oración? Muchachos, la tarea es que se acuerden de cuáles son los verbos auxiliares. ¿Sí? Sería are. ¿Sí? Recuerden que el verbo to be es un verbo auxiliar. Siempre va a ser un verbo auxiliar. Pero si entonces la pregunta aparece con are, están hablando where are they? Es decir, ellos. Where are they from? Y aquí me están hablando de they. Entonces, ¿cuál? Si aquí dice are, eso quiere decir que abajo también tiene que ir are. ¿Sí? Pues porque están hablando de they, ¿sí? Si aquí estuvieran hablando de otra persona, vale. Pero aquí están hablando de they. Entonces, they, el verbo to be que le corresponde a they, recuerden que es are para decir ellos son o ellos están. ¿Teacher sería la tercera? ¿Sí? They are Italian, ¿sí? Entonces, tarea también, pues para que lo tengan en cuenta, es que recuerden cuáles son los verbos auxiliares. Por eso yo repito tanto eso. Porque si ustedes saben que, o si ustedes pueden identificar que en la pregunta hay el verbo auxiliar y el verbo auxiliar es tal, entonces la respuesta también tiene que ir en el mismo tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Imagínense que aquí, por ejemplo, hubiera un presente y aquí hubiera un pasado. Si las respuestas hubieran pasado. Pues no tendría sentido. ¿Sí? Entonces, pueden identificar esas cositas, ¿vale? Ay, pues ahí le quedan dos. Ahí miramos el martes. ¿Cómo les quedaron esas dos? Bueno. Entonces, muchachos, thank you very much for today. Vayan y descansen. No sé lo que tengan que hacer. So, bye bye.